Ahora para allá Freestyle, Freestyle ¡Corre! ¡Vamos a cambiar la hora! Pregalo, para que vean... ¡Para allá, para allá! ¡Me encanta! ¡Me salió un rajo! ¡Eso que falla! Si sale la estrella, ¿qué tengo que hacer? Nada, es una... ¡Dale! No digo que te amo a punto, mija ¡Heló! Pararí, ra, ra, ra Pararí, ra, ra Pi, 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 pi Pararí, ra, ra Tararararí, ra, ra Ra, ra, ra ¡Para, pi, pi, pi! ¡Pisque, pisque, pi! ¡Pisque, pi, pi! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! A ver cuantísimo ¡Ay bendito! F, tenemos F ¡Mira, 90! ¡Mira! ¡Mira! ¡Flaymore! No se puede ponerle cuadro No se puede ponerle cuadro Si estás aburrido y necesitas entretenimiento Procura a Christian por el iPad Tiene que ser extreme A ver si se me ha preparado Extreme ¿Cuál es ese? ¿Uno ahí? ¡Uno ahí! ¡Súbelo! 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 ¡Ahora fue! ¡Espérate! ¡Se quiere hacerlo parao! ¡Yo tengo que hacer eso de nuevo! ¡Esto tiene que estar en duque! ¡Eso hay que hacerlo parao para bailar! ¡Yo lo aguanto! ¡Yo lo aguanto! ¡Yo lo aguanto si usted lo hace! No, yo lo aguanto, yo lo aguanto ¡Soy! ¡Soy tú sin doble! ¡No falle! ¡No falle! ¡No falle! ¡No falle! ¡No, no, no! ¡Con cuatro! ¡Ah, ya fallo! ¡Fuición! ¡Se movieron! ¡Trampa! ¡Trampa! ¡Sí, sí, sí! ¡Uuuh! ¡Qué sucio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ah, ah! ¡Ja, ja, ja! Ah no, ese lado... ¡Ya funciona! ¡Ya funciona! ¡Ya funciona! ¡Sí, está siendo tarde! ¡Ya está siendo tarde! ¡Ya está siendo tarde! ¿O no? ¡Porque sonieron más que tres rojos hasta ahora! ¡Sale! ¡Mirá bien! ¡Andale ahí! ¡Hay que ayudarse! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tap, chac! ¡A tres manos! Tienen que hacerlo con ritmo Así como Cristian Ya estoy mal Ya hablo, esto está activado 16 ¿Qué rayo? Por 16 Ay, tarde, tarde, Heidi Ay, ay, ay Me quedé de cinco citos Ahora Cinco citos Pues yo estoy Se chavaron Dale el bombo A mí me toca el weirra y el bombo Ipad hero No, entonces ya se adaptar hero Y ya sepan No, entonces ya sepan No, entonces ya sepan No, entonces ya sepan Ahora sacamos Gracias.